Sigue cediendo el terreno del carreteable del barrio Algarrobos y la situación se complica aún más debido a lo que inicialmente era una filtración de agua y ahora se expone como un gran daño en la tubería que atraviesa el sitio y perjudica las condiciones del mismo. Esta situación realmente llevamos más de un año que nos está afectando y especialmente, especialmente me está afectando a mí, que soy el que estoy aquí en todo el frente del hueco y la tristeza, la rabia que a mí me da es que a todas las entidades competentes de aquí de Barranca Bermea saben y es como triste saber que está agua, está Fenoco, todas estas entidades y todos se lavan las manos, vienen, miran, toda esa vaina y hasta ahí llegó el problema. Esta problemática se viene presentando hace más de un año y dos meses y desde ese tiempo los entidades competentes tienen conocimiento de esta problemática. El baño de la tubería se presentó en esta madrugada, pero la tubería está expuesta ya muchos meses atrás. La comunidad ya no sabe qué hacer ante esta condición que pone en riesgo inminente el terreno y una vivienda aledaña ante un posible debilitamiento. Parte de la problemática que se presenta con el tubo del agua es también mirar qué solución se le va a dar a la vía de acceso al barrio El Garrobos, pues el barrio ya tiene más de 40 años y aparte esto es un barrio que es legalizado y tiene todos los servicios públicos. Entonces esta problemática está afectando a nuestra comunidad. Necesitamos que por favor los entes competentes, infraestructura o las secretarías que tengan competencia en este tipo de problemáticas, por favor den una solución inmediata y definitiva a esta problemática. Frente a este panorama, la empresa Aguas de Barranca Bermeca plantea soluciones transitorias en las próximas horas para mitigar el impacto de esta erosión. Corregir esa fuga, vamos a colocar unos marco H que permitan darle estabilidad a la línea de acueducto allí instalada y posteriormente vamos a requerir de la Secretaría de Infraestructura, que es de competencia de ellos darle solución definitiva a estabilizar este terraplén que hace parte de una vía de comunicación en el municipio de Barranca Bermeca. Se espera que en los próximos días se realice un encuentro entre la comunidad, la Secretaría de Infraestructura y la empresa Aguas de Barranca Bermeca para plantear una solución definitiva en el barrio El Garrobos.